En Michoacán, César Camacho Quirós, dirigente nacional del Tricolor, recalcó que el Partido Revolucionario Institucional impedirá que gente sin escrúpulos que represente intereses inconfesables sea candidato a puestos de elección popular. Vamos a impedir que la gente sin escrúpulos, que representa intereses inconfesables, consiga una candidatura. No los necesitamos, no los queremos. En el marco de la emisión de convocatoria del candidato a gobernador, el presidente del PRI nacional señaló que se revisará meticulosamente y a detalle el perfil del próximo contendiente estatal. ¿Cuál es su comportamiento en la comunidad? ¿Cómo han logrado su patrimonio? ¿Cuál es su relación con su familia y con sus vecinos? Camacho Quirós agradeció el trabajo que realizó Marco Polo Aguirre al frente de la dirigencia estatal y le dio el espaldarazo como aspirante a la Diputación Federal. El PRI nacional reconoce la eficacia del trabajo político de Marco Polo Aguirre y creo que puede convertirse en uno de nuestros alfiles electorales el próximo 7 de junio. El líder de la revolución institucional se comprometió en regresar en menos de 10 días, tiempo que tiene el partido para hacer el registro y así abanderar al candidato PRIista. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.